A comer, dijo Jerónimo. En la cocina con Jerónimo. Familia, pues llegó el momento de la diversión como todos los días. Y el día de hoy no será la excepción de darle a usted las mejores opciones para cocinar la salud en casa. Ah, cómo nos gusta comer delicioso. Pero usted y yo ya hemos tomado la conciencia de qué debemos de comer y por qué debemos de comer sano. Porque todo mundo queremos tener salud, calidad y cantidad de vida. Pues el día de hoy le tengo dos opciones que son maravillosas y únicas para que usted y yo comamos la salud, comamos un gusto y ahora sí que comamos los nutrientes justos que requerimos para tener el cuerpo bien nutrido. Pero vamos a comerlo de manera deliciosa. Pues qué le parece si el día de hoy, familia, pues cocinamos un pescado, un filete de pescado, pero vamos a hacer unos rollitos rellenos de acelga con cebollita, ajo y le vamos a poner una salsa de mango que nos van a quedar deliciosos. Pero también le tengo a usted una excelente noticia. Estamos en la Semana Nacional de Abuelos por Siempre. Y el día de hoy nos acompaña, pues, el Centro de Seguridad Social número 3, quien te hará un coro maravilloso y único que nos estarán deleitando con su música. Pero también está con nosotros uno de sus integrantes, que es Mario Martínez, a quien le quiero dar la bienvenida porque él nos trae una receta maravillosa. Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bienvenido a esta, a tu casa. Así es. ¿Cómo se la están pasando? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Oiga, familia, pues Mario nos trae una receta maravillosa, el arroz con leche que a todo mundo nos gusta. Así es. Pero sabe una cosa, nos lo va a preparar en gelatina. Oye, después no se me hubiera ocurrido que el arroz con leche iba en gelatina. Y nos trajiste esta opción que es maravillosa, Mario, y que nos vas a compartir. Así es, precisamente, pues, ahorita pensamos mucho en la salud, ¿no? Entonces, este, pues, creo que un arroz con leche, pues, es bastante saludable y creo que con gelatina y si le ponemos algunas uvas o algo que tú me puedas ayudar, creo que sería maravilloso. Bueno, pues, ¿qué te parece si te doy unos guantes, Mario? ¿Cómo no? Y otros guantes para mí. Pero, ¿qué te parece si mientras nos ponemos los guantes vamos a escuchar los ingredientes, familia? ¿Qué vamos a utilizar para esta gelatina de arroz con leche? Adelante, muchachos. Para preparar la gelatina de arroz, vamos a ocupar... Cuatro tazas de arroz cocido. Cuatro tazas de leche evaporada. Dos tazas de azúcar morena. Dos cucharadas de canela molida. Una y media taza de pasas de uva. Seis cucharadas de grenetina. Arroz cocido. Cerezas. Y hojas de menta para decorar. Oye, Mario, pues, ¿qué receta tan original? Claro. Me decías que el azúcar hay que ponerla a caramelizar para que tome un sabor rico, ¿verdad? Así es, precisamente. Pues, mira, ya tenemos acá un sartén, Mario. Ah, ok, qué bien. La azúcar, si quieres, te doy la cuchara, yo te la vacío. Sí, sí, sí. Sobre ese sartén. Me decías que no hay que menearla, únicamente hay que ponerla a que se vaya glaseando. Glaseando, así es. El sartén ya caliente, mira cómo se comenzó la azúcar a caramelizar solita. Entonces, eso nos va a dar un sabor diferente, ¿verdad, Mario? Ok, sí, claro. El sabor a caramelo, mira cómo comenzó a hacer humo y eso nos indica que ya está caramelizando. Ahora, lo que vamos a poner es la leche evaporada o leche normal, me decías, ¿verdad? Leche normal o evaporada, puede ser cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos leches. Así es. Mira, también nos van a pasar un vasito con agua para humectar la grenetina. La grenetina, claro. Entonces, el azúcar es un azúcar mascabada y luego lo que estamos poniendo, pues, es la leche para que comience a tomar el color y el sabor, que es como normalmente se hace un arroz con leche, ¿verdad, Mario? Claro, claro. Tú no te pongas nervioso, no se vaya a tirar. No, no. Y luego, ahora sí que salimos con domingo. Sí, ¿verdad? Ahí es, Mario. Y ahora vamos a poner la canela molida para que vaya tomando el sabor. ¿Verdad? Lógicamente un arroz con leche sin canela, pues, no es arroz. Pásenme el agua, muchachos. Es muy buena esta idea porque, pues, además, sobre todo el azúcar es moscavada, es más saludable. Exactamente. Mira, Mario, se ve que si has estudiado parte de la nutrición. Bueno, familia, lo que Mario acaba de decir es una realidad, un azúcar que es más oscura, que está más en breña, como un piloncillo, un azúcar mascavada, nos indica que el cuerpo la va a absorber más lentamente. Claro. Por lo tanto, los niveles de insulina no se van a modificar de manera bruta, no nos van a matar células y se absorben lentamente. Entonces, eso nos da como resultado, pues, que sea un azúcar menos dañina. Menos dañina para nuestro organismo, sí. Hola, Mario. Hola, Jerónimo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, bien también. Ya sabes, yo feliz de la vida de estar aquí con ustedes, pero ya voy a empezar con mis preguntas. A ver. Jerónimo, tú siempre nos has dicho que, bueno, hay que ser moderados al momento de consumir postres, pero ¿cómo podemos equilibrar al momento de consumir postres? Bueno, fíjate, mira, primeramente lo que voy a hacer en tantita agua familiar, la grenetina la voy a humectar. Como me dijiste, ¿verdad, Mario? Sí. La vamos a humectar tantito. Claro. Y vamos a dejar que se disuelva solita en agua fría, no tiene que ser agua caliente ni mucho menos, y solita se va a humectar, ahí la dejamos reposar y ahorita la agregamos. Y contestando tu pregunta, Isa, bueno, pues el tema de los postres es un tema que a todo mundo nos fascina, comer postres después de comer, pero también ya hemos tomado la conciencia, familia, que los postres, Mario, son a final de cuentas azúcares que si los comemos de manera aislada o cuando los comemos, cuando ya comimos muchas tortillas, mucha pasta, mucho arroz, pues nos van a hacer daño, entonces los postres hay que saberlos equilibrar. Cuando yo voy a comer postre, no tomo refresco, no tomo bebidas endulzadas, no como tortillas y no como pasta y no como sopa ni frijoles. De tal suerte que me como la proteína, me como una buena porción de ensalada para poderme dar el gusto de al final de mi comida comer ese postre, ese arroz con leche o comer, ya le apagamos porque ya está hirviendo. Ya está hirviendo. Y al final lo que me voy a comer es una porción, si es un pastel, del ancho de mis dos dedos, si es arroz con leche, pues una cajada de esta gelatina. Claro. Entonces no es que no los comamos, sino que hay que saberlos equilibrar, proporcionar para que a la hora de comerlos no nos haga daño. Mario, ya está por ahí esto. Ahora lo que voy a vaciar es la grenetina que ya humectamos para que se haga la gelatina. Lógicamente, mira cómo se hizo la grenetina espesita en la parte de abajo. Entonces, ya con eso tenemos asegurado que vamos a tener justo la gelatina. Ahora, ¿qué le ponemos? ¿Las pasas de uva? Las pasas. Ya le pusimos la canela. Así es. Y ahora lo que vamos a poner, pues me decías que el arroz ya lo cocinamos. Ya lo cocinamos en agua, así es. Entonces, ya está listo, ¿verdad? Ya está listo el arroz. Ahora lo vamos a vaciar porque ya está la grenetina y vamos a vaciarlo para que se haga la rosca de arroz con leche. Claro. Oye, Mario, pues qué idea tan genial tuviste en compartirnos esta receta de arroz con leche porque va a ser una receta maravillosa y única. Pero gracias también a tu ayuda, Jerónimo, de que aún así con las ideas que tú nos estás dando, pues esto va a ser más saludable. Más saludable. Bueno, Mario, ahora te voy a encargar otra. Ve, aquí está el molde donde vamos a hacer la gelatina. Ok. Y ya previamente le pusimos tantita grasa para que no se pegue. Claro. Y te voy a dar un cucharón para que lo vayas vaciando, Mario. Sí. Pero, mientras esto sucede, familia, ¿por qué no vamos a ver los ingredientes de nuestra siguiente receta que son los rollitos de pescado con una salsa de mango deliciosa? Adelante, muchachos. Y para la salsa de mango ocuparemos dos mangos. Dos chiles chipotle en escabeche. Una taza de requesón. Y por último, tres cucharadas de salsa de soya. Oye, Mario, pues, qué idea tan genial. Ya estás vaciándola en el molde para darle forma a la gelatina. Ya el arroz con leche, ya listo. Oiga, familia, pues a ponerla en práctica. Una idea bien fácil, bien sencilla y seguramente deliciosa que ahorita vamos a probar. Y nos vamos a dar un gusto. Nos vamos a dar un gusto. Pues mira, voy a poner rápidamente la cebolla para el pescado que vamos a hacer. Voy a poner el cuarto de barra de mantequilla. Voy a poner también el ajo para que se vaya cocinando todo junto. Porque con esto vamos a rellenar nuestros rollos de pescado y las espinacas. Para que todo se vaya cocinando y nos quede deliciosamente rico. Vamos a prender, vamos a tapar y esto lo vamos a dejar cocinar solito, familia, para que nos vaya quedando rico. Gracias. Gracias.